No, supongo que los cambios siempre son para bien, ¿no? En busca de eso. Nosotros simplemente esperamos, te repito, replantearnos. Sabemos que hicimos un buen torneo, lo reconocemos y bueno, simplemente venir a trabajar con gente nueva que venga a acatar sus órdenes y replantearnos con lo que ellos quieren. Así que bueno, estaremos con toda la predisposición para mejorar y el próximo semestre sacar trabajo.